En este vídeo os enseñaré cómo podéis crear desde cero piezas exclusivas para vuestro coche con una impresora 3D de tamaño común, resina FOSSI y con mucho ingenio vamos a conseguir resultados increíbles como este. Cuando veáis este vídeo me vais a conocer un poco más. Soy una persona que le gusta mucho darle al coco y no conformarse con lo que existe, hacer cosas diferentes y si no existen, pues crearlas. Hasta ahora solamente habéis visto vídeos de coches, pero no es solo lo que me llena, tengo también otros hobbies como por ejemplo la electrónica, algo que espero poderos traer en futuros vídeos. Y bueno, tenía una idea bastante loca dándome vueltas por la cabeza, era crear un lib con una impresora 3D para el MR2. Quien no sepa que es un lib es un lib inferior que va debajo del paragolpes. Para crear algo así lo mejor es inspirarte en algo que ya está hecho, pero claro, dándole tu toque personal. Para hacer mi lib me basé un poco en el lib de Saúd, también conocido como Ava Race. Digo un poco porque muchos me vais a decir que no se parecen nada, y es verdad, no se parece, pero sí se parecen medidas. Saúd, muy amable, me dijo cuánto medía el lib y así me podía hacer una idea de cómo iba a quedar en mi coche, cuánto iba a sobresalir del paragolpes. Otro paso que hice es coger las medidas del paragolpes para así aprovechar agujeros que ya existían. Y lo más importante, el trazado que sigue el paragolpes. Para hacer este paso lo que hice es hacer el contorno en un cartón grande, que lo que hice después es sacar la medida. Para poder sacar la medida exacta lo que hay que hacer es una línea de por ejemplo 10 centímetros, entonces le hacemos una foto desde arriba lo más plano posible, y ya la pasamos al PC para poder centrarla en Photoshop. Una vez la tengamos 100% centrada la pasamos a Fusion 360, y aquí vamos a escalar la imagen cuadrando la línea que hemos dibujado en el cartón a una línea que dibujaremos en el programa de 10 centímetros. Esto lo hago para poder trabajar en escala real, así el lib que diseñemos en Fusion 360 tendrá las mismas medidas de cuando esté impreso. Para hacer el diseño ya es turno de darle imaginación, contornear el trazo original del paragolpes, y darle tu toque personal para hacer una pieza única. En mi caso hice un lib con doble altura, así iba a encajar perfectamente en el paragolpes original. Una vez lo tenía diseñado, el siguiente paso que hice es dividir el diseño 3D en trozos de 30x30, y esto es porque mi cama tiene una medida de 300mm x 300mm. Así podremos imprimir piezas grandes en una impresora 3D común. Para dividirlo utilicé NetFab, que es de la librería de Autodesk, y es muy fácil de utilizar. Una vez dividido, me salió la impresión en 10 trozos, y una vez lo tenía dividido, pasé el primer trozo a Cura. Cura es el programa que nos permite hacer la configuración para hacer la impresión, cuánto relleno queremos, temperatura, etc. Guardé el G-code en el USB, y pasé a la impresora. Pero antes de poner imprimir, tenía que elegir el material. Y en este caso, me decanté por el PLA 850 de Smart Materials, una empresa española que tiene una gran variedad de materiales en impresión 3D. Y de los materiales que he probado, han sido los que mejores resultados me han dado. Tiene una gran facilidad para hacer la impresión y resistencia. Coloqué la bobina en la impresora 3D, y ya inicié la impresión del primer trozo. 16 horas después, ya tenía el primer trozo del lip. La calidad era inmejorable, pero en el diseño no quedé del todo satisfecho. Los extremos no me acababan de convencer, por eso lo que hice es coger la dremel, le hice un corte, y luego con el soldador, le di la forma. Y bueno, después de una semana entera teniendo la impresora trabajando, ya tenían los 10 trozos del lip impresos. Ahora, tocaba hacer el pegado de las piezas. Pero claro, el PLA no es un material fácil de unir. Por ejemplo, en la ABS, se puede echar acetona, se ataca químicamente y se puede pegar. Pero en el PLA no. Y no solamente consiste en pegar las piezas, sino que también tiene que tener una resistencia, ya que va a ser un lip que va a ir en el coche. Estuve investigando, y lo que podía utilizar es la resina Fossi. Esta resina también se utiliza para hacer posprocesados, para que se note menos las líneas. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Me decanté por esta de la marca Naza, pero cometí muchísimos fallos, ya que era la primera vez que utilizaba esta resina. Pero os voy a contar todo tal cual ocurrió. Me gusta ser transparente, y si cometo fallos, lo voy a decir. Para que a vosotros no os ocurra lo mismo, y podéis hacer el trabajo a la primera, y no como yo. El primer paso que hice fue proteger la mesa, para que no se quedara la pieza una vez pegada. Para esto utilicé precinto, que el precinto evita que se quede pegado. Hasta aquí, bien. Como hacía temperaturas bajas, lo que hice fue calentar el componente A de la resina, con una decabadora. De esta manera, lo que hacemos es que la resina esté más líquida, para hacer la mezcla con el catalizador. La mezcla es 60 gramos de catalizador, por cada 100 gramos de resina. Removí componente A y componente B con una paleta, y aquí es donde cometí mi primer error. Y es que los resultados que obtenía, no estaban bien catalizados. Para quien no lo sepa, el catalizado es un proceso químico, en el que una sustancia, en este caso la resina, se ve involucrada por una reacción química, con la que se consigue solidificar la sustancia. Es decir, hablando en español, con esto conseguimos que la resina se seque. Es posible que sea porque dejé secar en el exterior, y las temperaturas eran muy bajas. O también consultando con la gente de Nasa, me comentaron que podía ser porque había que hacer primero la mezcla en un recipiente, y luego de ese recipiente había que pasarlo a uno nuevo, y aquí volverlo a mezclar. Una vez seguí esos pasos me catalizó bien, sin problemas. Pero estuve como 3 o 4 semanas para detectar este fallo. Y mientras tanto, pues estuve haciendo desastres. Una vez lo tuve pegado, estuve aplicando capas por encima, para eliminar las líneas de impresión. Pero se sumó a que no sabía hacer bien la mezcla, el que apliqué resina sin lijar la pieza. Un gran error. Para que tenga un buen anclaje la resina es fosy, lo que hay que hacer es lijar la pieza de PLA con una lija de 600. Pero bueno, dentro de lo malo, la aplicación la hice bien. Una aplicación uniforme, y para ello utilicé un pincel de espuma, que esto ayuda a que sea uniforme, que echemos la misma cantidad por todos los sitios. Y aquí, otro de los errores que cometí. Aplicar una capa de resina, encima de otra capa de resina que no había sido lijada previamente. De esta manera, no tiene anclaje, y no sirve de nada. Ya digo, estuve 3 o 4 semanas haciendo el tonto. Pero como digo en anteriores vídeos, de los errores, se aprenden. Y todo gracias a la gente de NASA, que me supo guiar, y decirme dónde estaba cometiendo los errores. Después de esto, ya iba saliendo bien las cosas. Tuve que lijar todas las capas que había dado anteriormente, en esas 3 o 4 semanas, porque no estaban bien catalizadas. Y luego ya estuve aplicando capas nuevas. Y por cada capa, lijando para que tuviera un buen anclaje. Después lo que hice es darle un acabado liso. Y eso lo hice con la lijadora rotor vital. Y agua. La resina de Fossy, la verdad es que es una pasada. Es un material que te permite pulirlo, y hace lo mismo que un cristal. Se podría ver hasta a través de él. Una vez aprendes a aplicar este material, es un material súper interesante. Y seguramente que en otros proyectos, lo acabaremos usando. Una vez lo tenía todo liso, apliqué imprimación Fossy de verniz y spray. Esta vez apliqué todo en spray, para hacerlo más deprisa. Y 72 horas después de una lijadita fina por toda la pieza. Limpié. Y ahora ya era turno de aplicar la pintura. Que utilicé el mismo color que para las llantas, el D4S de Subaru. Como ya dije en el otro vídeo, es un color metalizado que me encanta. Di dos capas con el spray, tanto por arriba como por abajo. Y una vez estaba seca la pintura, lo que hice es pegar una pegatina de Ingeworks. Y pasé a aplicar el barniz, también en spray. Como ya sabéis, es un barniz 2K, que este soporta más los impactos. Empecé por la parte inferior, y luego di la vuelta, y le di a la capa superior. Que es la que vamos a ver. Esta es la que mejor tiene que quedar. Y cuando se aplica el barniz, es donde se ve bien el color como es. Ese brillo del metalizado. La pegatina de Ingeworks queda por debajo del barniz, y ha quedado increíble. Tiene un relieve que ha quedado guapísimo. Después de tenerlo secando dos días, lo pulí, que tenía algunas motas de polvo en el barniz, y pasé a instalarlo. Puse tornillos de métrica 6. Y la verdad, es que me encanta como ha quedado. Y es la turno de poner el paragolpes en el coche. ¡Suscríbete al canal! Bajo mi punto de vista, ha quedado increíble. Hace que el coche tenga un estilo más agresivo, pero claro, esto solamente hace que se vea bien la parte frontal. Por eso, en próximos capítulos haré el diseño que me gustaría a la carrocería. Pero antes, hay pendiente varios vídeos increíbles, como por ejemplo, de cuando arreglé los casquillos de biela, también adaptando asientos de GT86 en el Toyota MR2, y el próximo, instalando un radiador de aceite con sensores, para evitar que se vuelva a quedar el motor sin aceite. Si no te lo quieres perder, suscríbete al canal, dale a la campanita, y nos vemos en el próximo capítulo.